Marta y Lester se han vuelto a reencontrar en el pisito de solos. La expareja está pasando por un momento de lo más emocional desde que ambos dejaron su noviazgo tras pasar por el reality show de la isla de las tentaciones 2. Ambos siguieron sus vidas por separado y ahora, con la novia de Lester embarazada de 3 meses, ambos han entrado juntos al reality show de Solo, Sola, el nuevo reality de Mi Tele Plus. Patricia está embarazada de Lester y él se acerca a Marta. Mientras que Marta Peñate se ha declarado, el joven tampoco ha pasado desapercibido asegurando a su exnovía que habrían tenido un bebé juntos de seguir su noviazgo. En el caso de Marta, la joven tenía problemas para quedarse embarazada e incluso habrían probado un tratamiento. Durante los días en el pisito de solos ambos han hablado de su noviazgo y en todo momento se han mostrado emocionados pues parece que sigue habiendo sentimientos entre los dos. Una posible segunda oportunidad entre Lester y su exnovia Marta. En el caso de la expareja, parece que donde hubo fuego, cenizas quedan y en la actualidad, Lester se encuentra abatido e incluso ha pedido un tiempo distanciado de Patricia, su actual novia, quien se grabó llorando en la red social de Instagram completamente abatida tras ver las imágenes de los dos jóvenes. Ahora, desde que comenzaron su andadura en el pisito de solos, son muchos los que piensan en la existencia de una segunda oportunidad entre Marta y Lester pese a su próxima paternidad junto a Patricia. Las declaraciones de Marta y Lester en solos. Los cariños entre ambos no faltan en el programa y Marta ya ha reconocido que no habría ido al reality show de la isla de las tentacones de saber lo que pasaría al final. Toda una declaración de intenciones mientras que Lester confirmó que Marta había sido la mujer a quien más había querido en su vida, incluso más que su primera relación, cuando se enamoró. Ahora, tras lo ocurrido, Lester ha recibido una llamada de Patricia visiblemente indignada con lo que estaba viendo en el pisito de solos y ha asegurado que se encontraba en la mierda a raíz de las últimas escenas que había visto de su chico en el reality show junto a Marta. Una situación que parece ser de lo más delicada para la pareja, quienes estarían al borde de la ruptura a raíz de los vídeos del canario junto a su exnovia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.